Vivo en un fardo, este tanguito porteño Soy un gallego sin dueño Con apego a los recuerdos, cuando duermo siempre sueño Cuando sueño me desvelo En un puesto de santembo Conocida en primavera Cayó el sol en sus caderas Y dijo charo el invierno, años que entortó ni ardiera Como contando milonguero Luego el pibe vino urgente Para seguir con la racha Mi piso en su pancha, mi pasado y mi presente El jugaba en la cancha Yo fui portero en corrientes Y al final mi vida ha sido Como el trato de Garde Añorando lo perdido, asumiendo lo vivido Y soñando con volver Si las lágrimas ingratas A ganas de aliviar penas Hubieran sido de arena Mis huellas serían beatas del camino entre mi tierra Y el río de la plata Se mojaron las maletas A ganas de aliviar penas Cuando la vida te quita y el destino anda fintas Puede ser que Santa Rita No aparezca A ganas de aliviar penas A ganas de aliviar penas A ganas de aliviar penas Y al final mi vida ha sido Como el trato de Garde Añorando lo perdido, asumiendo lo vivido Y soñando con volver Con la frente marchita cantaba Garde